Aquí estoy en uno de estos sistemas modernos de seguridad. En Durango siempre hay este esquema de vigilancia y bueno, se permite ver todo lo que es la ciudad. Hay en todos los puntos de la ciudad. Esto funciona para lo que es el sistema C5. Este sistema C5 es como, digamos, el pentágono de Estados Unidos o el sistema de inteligencia de seguridad. Se llama C5 y bueno, tiene que ver con lo que es la seguridad de toda la ciudad. No está a nivel de China todavía, que tienen un control muy avanzado de la ciberseguridad, del internet, de lo que es este, evaluar lo que están haciendo los ciudadanos, hasta cuando no tienen la basura, todo, todo, que tienen una seguridad excesiva china. Aquí en Durango tenemos esto en México, que es gracias al C5, es muy parecido a Estados Unidos. Digamos que es el C5, es el centro de inteligencia, de seguridad y bueno, pues aquí tenemos este bonito sistema de emergencia, se llama SOS. Si se fijan, tiene un botón y bueno, se aplaza cuando hay una emergencia y tiene la cámara y hay una alarma. Entonces, pues cuando llegar a haber una área, esto es en la zona de Constitución, cerca de este corazón, hay varios cientos de platéjitos de la ciudad. Y miren, aquí se dice, presiona el botón y te sientas insegura, es para las mujeres de los niños. Y no solo los niños, miren, es emergencia, está muy bajito. Incluso un niño puede subirse un poco y estirándose un poco podría oprimir el botón, un niño o una señorita, y el sistema de prevención y vigilancia es para las mujeres y también para los niños, incluso para nosotros los jóvenes o adultos también, que lo llegáramos a necesitar, porque todos estamos en una situación de que, bueno, si vienen extranjeros incluso de otros países, pues para que lo sepan de Estados Unidos, es SOS, es segura, es para los mujeres, pero también para los extranjeros y los niños. Entonces tiene múltiples beneficios para el turismo y pues tiene que ver mucho con lo que es el sistema de seguridad. Recuerden el C5 que es como el pentágono de Estados Unidos, es el sistema de vigilancia y seguridad, es el sistema de inteligencia y seguridad. Muchos sabemos de ciberseguridad, que, bueno, es una de las carreras más importantes de Estados Unidos en la actualidad, igual que la inteligencia artificial. Y, bueno, este es un área súper importante para lo que es la detección de anomalías o de lo que es una alteración. Como dicen en algunos antivirus, se detectan una amenaza. Bueno, esto es permite prevenir lo que es un incidente que pueda ser para un niño, una mujer, o incluso para los extranjeros, o nosotros mismos que somos ciudadanos y que, bueno, en algún momento algunas personas pudieran llegar a tener algún conflicto o alguna situación, ya sea algún conflicto familiar, sobre todo, o algún conflicto con su moviado, o simplemente alguna situación que tengan que ser de percance o que se enfrenta a alguien o que alguien se está convocionando y, bueno, llaman o no traen datos de su celular. Ustedes tienen este botoncito que, pues, obviamente, si alguien ven que se está infartando o algo, o tiene un problema de salud o está convulsionando, si llegar a suceder eso, pues, tenemos esta opción que no solo va a una categoría, sino que tiene múltiples alternativas, no solo para los niños, que lo pueden aplastar. Si se fijan, está en más o menos otro, pero, pues, sí lo llegan a alcanzar los niños. Y, bueno, entonces, para niños y mujeres, este sistema también tiene su código QR y, bueno, está muy bonito. Es todo azul celeste, está muy bonito. Y, pues, está muy bien para toda la seguridad de los extranjeros, para todas las personas que quieran tomar medidas. Y, bueno, y si se fijan, aquí estamos en Plaza Constitución en Durango y así es la gracia de Santana. Entonces, pues, muchas gracias, amigos, y disfruten.